¡Hola, martesanos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy muy bien, muy contenta con la martesanía que vamos a hacer hoy. Hoy lo que vamos a hacer es una cartera. Yo sé que ya hicimos una cartera hace muchos videos, hace mucho tiempo hicimos una cartera, pero ya es un video medio viejito, medio con distinta calidad y todo. Entonces yo quiero hacer una nueva cartera que es distinta a la que hicimos en el otro video, que si quieren se los dejo para que lo vayan a ver. Por acá, se los dejo por ahí. Vamos a hacer una cartera un poquito más profesional, así más bonita. Así que espero que les guste, que se pongan a hacerla. Es súper fácil, martesanos, no se la pueden perder. Porque es muy gratificante pensar que lo que tenemos puesto lo hicimos nosotras mismas. Así que espero que les guste, martesanos, y vamos a hacerlo así no perdemos más tiempo. En un retazo de tela vamos a marcar un rectángulo del tamaño que ustedes quieran la cartera. Para marcar en tela lo que yo utilizo es un jabón viejito y eso es mucho mejor para marcar y se borra fácil. Ahora vamos a marcar con la misma medida de ese rectángulo otro igual. Pero a este le vamos a agregar el doble del tamaño. Entonces nos van a quedar así. Ese tamaño que sobra es para hacerle una tapa. Para hacer los costados vamos a necesitar la misma medida de alto que la del frente y el ancho que ustedes deseen. Yo lo voy a hacer finito. Vamos a necesitar hacer dos. Uno para cada costado. Primero vamos a coser uno con el lado del frente. Tenemos que enfrentar una tela con la otra y ahí pasar la máquina o si no también pueden hacerlo a mano. Y luego hacemos el mismo procedimiento con el otro costado. Ahora tenemos que coser los costados pero con la parte de atrás de la cartera. Vamos a coser de la misma manera que con la del frente pero dejando la parte de la tapa. Siempre estemos atentos a que nos quede todo del lado del revés. Coser siempre del lado del revés y luego se da vuelta. Ahora vamos a hacer la base de la cartera. Para eso necesitamos hacer un rectángulo. Tiene que tener la misma medida de largo de la parte del frente de la cartera y de los costados. Y para coserlo es muy fácil. Empezamos por la parte de adelante, lo enfrentamos como hicimos con los costados y luego solito nos va a ir quedando la forma. A cada costado lo vamos a fruncir un poquito en la parte de arriba y ahí lo cosemos un poquito para que nos quede con más formita. En la tapa le vamos a coser otra tela. Solo vamos a coser los tres costados menos la parte de arriba. El cierre lo vamos a coser con la cartera dada vuelta. El cierre lo ponemos boca abajo y cosemos un costado del cierre con un lado de la cartera y el otro con el otro lado. Yo ahora para darle un detallecito lo que quiero hacer es ponerle un bolsillito, también un cierre en la parte de la tapa. Para eso tuve que medir de cuánto quiero que sea mi bolsillo y le corto esa línea. Y ahora para colocar el cierre vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Ahora cosemos la parte de la tapa que nos quedó sin coser. Ahora solo nos queda la correa. Yo para eso utilicé cadena. Queda muy bonita y muy profesional. A mí me encanta como quedan las cadenas. Solo lo que tenemos que hacer es poner uno de los eslabones en la parte del costado. Pasamos la aguja desde adentro de la cartera y justo por donde pasa el eslabón de la cadena. Le damos bastantes puntadas hasta que vean que queda firme. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Y listo martesanos, ya tenemos hecha una cartera súper bonita y súper profesional. ¡Suscríbete al canal! Bueno martesanos, espero que les haya gustado el video de hoy Fue muy bonita esa cartera A mi la verdad que me encantó Ahora la llevo a todos lados Necesitaba hacerme una cartera Así que dije, por qué no hacer una cartera para este video Y así mis martesanos también aprenden Bueno, como ya saben, si les gustó el video Le pueden dar click en el botoncito de me gusta También los que no están suscriptos Se pueden suscribir en el botoncito de acá abajo Que dice suscribirse Y así poder ver todos los videos que vamos haciendo cada martes También recuerden que en la descripción les dejo los links de mi Facebook De mi Twitter, de mi grupo de manualidades De mi Instagram y de mi página web En la información les dejo todo detalladito De cada una de las redes sociales No se olviden de compartir el video con todos sus amigos en las redes sociales Así más gente puede verlos Y también aprender a hacer lindas cosas, lindas martesanías Ah, martesanos, estamos de festejo Porque ya somos 800 suscriptores martesanos Ya somos 800 martesanitos que hacen cosas lindas Y que cada martes están sin falta en este canal Muchas gracias a todos Bueno martesanos, nos vemos este próximo martes Con una nueva martesanía Un beso grande, grande, grande Chau Mua 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 Gracias por ver el video.